Un montón de sueños, todos rotos, una nueva canción que hable de mi dolor Un montón de sueños, todos rotos, una nueva canción que hable de mi dolor Te di todo mi ser, poco a poco, tú me diste un adiós, es por eso que estoy otra vez Con las manos vacías me he quedado sin tu amor, con las manos vacías y este tonto corazón Y me puse a pensar, donde diablos quedó, ese amor que decía Con las manos vacías me he quedado sin tu amor, con las manos vacías y este tonto corazón Con el alma en pedazos, con un nuevo fracaso y mis manos vacías Con las manos vacías me he quedado sin tu amor, con las manos vacías y este tonto corazón Te di lo mejor, yo confié ciegamente en tus besos, todo era mentira y es por eso que estoy otra vez Con las manos vacías me he quedado sin tu amor, con las manos vacías y este tonto corazón Con el alma en pedazos, con el alma en pedazos, con el alma en pedazos, con un nuevo fracaso y mis manos vacías Con las manos vacías Con las manos vacías Gracias.